Candente polémica se registró en la red social Twitter por un chiste que hizo Juanes sobre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El artista sostuvo que es un espacio donde hay libertad de expresión y por ende, dice lo que piensa. Pero el caso es que se armó tremenda discusión entre venezolanos y colombianos. El cantautor colombiano dijo en Twitter... Me pasaron el fin de Chávez. El artista lo dio a conocer así. De inmediato empezaron a reclamarle a Juanes por hacer del Twitter esta discusión y el artista de la camisa negra se manifestó. Mejor dejar la política a un lado porque termina separando a la gente. Ante la avalancha de críticas, Juanes se sostuvo ante lo que escribió en la red. Fue un chiste como muchos otros caí sobre el mismo tema. Pero Juanes al parecer entró en cólera frente a tanta cosa que le decía. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que le exigía respeto por el pueblo venezolano. Algunos lo recriminan, otros lo apoyan. Juanes vuelve y se pronuncia. En el Twitter escribo lo que quiero. Por ser un espacio de libertad y que nadie me puede censurar. Recordó a sus seguidores de la red. Yo hablo con ustedes de la forma como lo hago con mis amigos en la casa o en la calle y no lo voy a cambiar. Hasta el momento los comentarios continúan. Un país es su gente, no su presidente. Juanes, buen apunte. De todas formas, eso es algo que todo el mundo sabe y comenta, es solo la realidad. Juanes, el mejor. Mi héroe. Apoyo a Juanes 100%. Exigimos libertad absoluta de expresión en la red. Obvio, aparecerán diversas formas de pensar. La red virtual es libre, libre, libre.